Muy bien. Ahí tenemos el sistema operativo Linux. Tenemos una sesión virtual con un Linux real que está corriendo dentro de nuestro navegador, dentro de Mozilla Firefox en este caso. Y lo que vamos a hacer es entender cómo funciona esto y ya hacer algún programa senso. Lo primero que tenemos que hacer cuando poseemos, o lo primero que recomiendo hacer cuando tenemos un sistema operativo sin entorno gráfico, es decir, sin escritorio. Acá no funciona el ratón, no funciona el clic derecho, por supuesto. Muchos atajos de teclado, control, algo, no, no van a ser los mismos y todo lo demás. Tenemos que utilizar este sistema a los hackers, nada con los deditos, nada de ratón ni nada por el estilo. ¿Qué hacemos? Esto nos permite hacer todo lo que hacemos con el sistema operativo de escritorio, nada más que tenemos que conocer órdenes para darle a la máquina para que haga cosas por nosotros. Podemos crear carpetas sin necesidad de clic derecho, podemos crear archivos sin necesidad de clic derecho, ni de abrir un programa primero para crear el archivo después. Podemos ponerle contenido a los archivos, darles permisos de ejecución, eliminar, mover de lugar, copiar, renombrar, lo que sea. Vamos a ver eso. Lo primero que vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un sistema operativo sin escritorio, un sistema operativo Linux sin escritorio, es utilizar el comando cd que es el diminutivo de change directory. Las carpetas en realidad son directorios, por lo tanto change directory quiere decir ir al directorio tal o cambiar de directorio al directorio tal. Lo que vamos a hacer ahora es ir al árbol de directorios, al lugar donde están todas las carpetas del sistema operativo, para a partir de ahí movernos para el lugar de nuestra preferencia. Así que ponemos cd espacio barra de dividir enter. La diferencia de esto es que al principio este signo nos dice que estamos trabajando en el entorno del usuario. Eso por ahora no importa. Lo que sí importa es que cuando tú le dices al sistema change directory a la raíz, el sistema te contesta de una forma particular. Estás en la raíz. ¿Ves? Ahí. ¿Sí? Me complica un poco para pintar la raíz. Bueno, no se puede. Está bien, es complicado. Lo que te quiero mostrar es que acá había un símbolo y aquí hay otro. Bueno, si te das cuenta, ¿sí? Entonces, si yo le pongo cd Hugo y existe el directorio Hugo, en vez de la barra de dividir me va a poner Hugo. Está ahí. Así que bueno, cd espacio barra de dividir es lo primero que voy a hacer cuando ingrese al emulador. Recordemos que este video está orientado a la programación, a los grupos que yo tengo. Por eso alguna persona puede llegar a estar en desacuerdo con esto. Puede llegar a decir, che, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer cd espacio barra si yo sé perfectamente a dónde estoy y lo que quiero hacer? Bien. Esto está orientado a estudiantes, ¿está? De los cursos que yo mismo doy. Bueno. Bien. Hay otro comando, aparte del cd espacio barra, que es el comando ls que equivale al dir de Windows. El cd funciona en Windows también. El ls es el comando que me va a listar, es el diminutivo de list, por eso es ls. Si yo le doy enter, me va a mostrar las carpetas que hay dentro del directorio raíz, que fue a donde yo me moví. Están las carpetas. Se lee arriba, abajo, derecha. Arriba, abajo, derecha. Arriba, abajo, derecha. ¿Sí? Como en zigzag. Bin, dev, etc, home, livemedia, mt, opt, proc, root, runs, bin, ta, 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 ta. Todo eso ahí adentro. Ahora, esa forma de ver las carpetas solamente nos muestra, bueno, esa forma de ver el contenido de las carpetas solamente nos muestra lo que hay. Pero no nos muestra meta información sobre lo que hay. Ahora, si queremos saber, si queremos obtener mayor información sobre lo que hay dentro, en vez de hacer ls, hacemos ls espacio menos l. List long, es decir, listame a lo largo, no a lo ancho. Y esa lista a lo largo, o esa lista larga, nos va a dar otro tipo de información que es la que vamos a ver acá. Ahí está. No solo nos dice lo mismo, bin, bin, dev, dev, etc, etc, todo lo mismo, el mismo color y todo. Sino que nos dice qué usuario creó ese archivo o carpeta, qué grupo creó eso, el tamaño del archivo en bytes, la fecha en la cual fue creada, etc, etc. Y, muy importante, los permisos de ese archivo. R quiere decir read. Read es poder ver el archivo. Si un archivo o carpeta de Linux tiene el atributo R, quiere decir que yo lo puedo ver. No quiere decir que lo pueda eliminar, editar, ni mover, ni nada por el estilo, pero sí lo puedo ver. La W significa write, es decir, que en este caso todos estos archivos que están acá, los puedo, o casi todos, porque este no, por ejemplo, si miramos acá, veremos que esto tiene permisos distintos a este que está acá arriba. Pero si dice R, quiere decir que lo puedo leer. Si dice W, quiere decir que lo puedo escribir. Y quien puede escribir también puede eliminar y mover ese archivo. Y la X es el identificador de execute, ejecutar. Eso es muy importante para los programadores porque una vez que un programa, una vez que tú hayas hecho un programa, tenés que darle atributos de ejecución. Y eso, en un sistema con escritorio, vos lo haces con clic derecho, en el archivo, propiedades, vas a la pestaña permisos, le pones es ejecutable o permitir que este archivo se ejecute en un programa o lo que sea y ahí lo haces. Pero acá no hay clic derecho de nada. Entonces tiene que ser todo aloja acá. Así que bien, aprendimos el cd espacio barra, que es para situarnos en la cabeza o en la raíz del sistema de directorios de Linux. Aprendimos el ls y su atributo menos l, que es el que vamos a usar siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos adentro de alguna de estas carpetas, porque está todo muy lindo, pero ¿a dónde voy? Estoy parado como en la puerta de la entrada del sistema operativo. Lo que voy a hacer es dirigirme al directorio home, que es a donde se dirigen los usuarios. Este directorio o carpeta equivale al directorio o carpeta users de Windows. Es lo mismo, o más o menos lo mismo. Así que lo que voy a hacer es, ya que con cd espacio barra voy acá, con cd home voy a entrar a la carpeta home. Ahí me dice, ven lo que yo les decía, me dice barra home, estás en barra y luego en home. Te dice todo el caminito. Te metiste primero la raíz, luego a home. Y si yo creo una carpeta y me meto adentro, por ejemplo, creo la carpeta prueba y me meto adentro, va a decir barra home, barra prueba. Te va permitiendo ver todo el caminito hacia el lugar en donde vos estás en este momento. Así que bien, ¿qué voy a hacer? Primero voy a ver el contenido de home. ¿Cómo hacía yo eso? Con ls menos l. Nada. ¿Por qué nada? Porque primero que nada este es un sistema operativo Linux nuevo. Cero kilómetros. Si vos te metes en el tuyo vas a ver que hay un montón de carpetas ahí. Porque los sistemas con escritorio ya tienen las carpetas ahí. La carpeta escritorio, la carpeta documentos, la carpeta música, videos, etc. Pero en este no porque no tiene escritorio y además es una sesión nueva. Si vos te registrás, como ya vimos en el video anterior, si te registrás en la página web correspondiente y todo lo demás, vas a poder entrar acá o a cualquier carpeta y tener todo lo que vos ya creamos. Como es una sesión nueva y no creamos nada, no aparece nada. Así que voy a crear la carpeta programa. La carpeta, una carpeta, un directorio se crea con el comando mkdir, que es make directory, o sea, hacer directorio. Es bastante intuitivo todo esto. El cd es change directory, el ls es list y el comando que se usa para crear directorios es mkdir, que es make directory. Así que bien, make directory, programas, le voy a poner. En este caso, ahora para verificar que se creó el directorio, lo que voy a hacer es un ls-l. Y ahí está la carpeta programas. Me voy a meter adentro de la carpeta programas para comprobar que el caminito va a decir barra home, barra programa. Entonces, interesante destacar el uso del asterisco acá. Yo puedo decirle cd, programas, y la máquina va a entrar a la carpeta programas. Tengo que escribirlo exactamente como está ahí. Si lo pongo con p mayúscula, no va a entrar. Porque una p mayúscula es distinta a una p minúscula para una computadora. Ahora lo que voy a hacer es ir a la raíz de vuelta, ir a la entrada de los archivos de limón. Porque si yo pongo ls-l, acá me va a decir no hay nada. Porque en la carpeta programas yo no sé nada. Voy a ir a cd, espacio, barra de dividir. Y voy a hacer un ls-l. Con lo cual, vuelvo a la situación original del principio del video. Me voy a meter en home. Ven que vamos repasando rápidamente. Y hago un ls-l. ¿Qué va a aparecer en la carpeta programas? Ahora, una cosa interesante. Si yo quiero crear una carpeta o un nombre de archivo que contenga espacios, por ejemplo, mis programas o los programas que voy a hacer aquí, no lo puedo hacer de esta manera. Miren, mkdir, programas. Voy a ponerlo con mayúscula porque ya que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Como decía Alberto Olmedo. Programas de Hugo Napoli. Enter. Siempre que no haya error es porque todo se completó. Esto es como un ok. ¿Por qué la máquina no me dice ok, se creó la carpeta o lo que sea? Porque generalmente está todo bien. Cuando hay un error la máquina te lo hace saber. O el sistema te lo hace saber. Vamos a hacer un ls-l a ver qué pasó. Tendría que estar la carpeta programas y la carpeta programas de Hugo Napoli, ¿verdad? Pues no. Está la carpeta Hugo, la carpeta Napoli, la carpeta programas, la carpeta D y la carpeta programas con minúsculo. Bueno. ¿Qué pasó acá? Que cuando yo le indico a la máquina esto, la máquina lo que entiende es que quiero hacer cuatro carpetas. Una que se llame programas, otra que se llame D, otra que se llame Hugo y otra que se llame Napoli. Entonces, lo que tengo que hacer si quiero realmente borrar, crear la carpeta programas de Hugo Napoli, tengo que encerrar todo esto entre comillas. Así. Y esto vale para los nombres de archivo también. ¿Está? Manténganlo presente. Entonces, como no hay error es porque se completó el comando. Así que voy a hacer un ls-l y voy a ver qué está la carpeta. Hugo, la carpeta Napoli, ta, 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 ta. Pero también está la carpeta programas de Hugo Napoli. Entonces, lo que tengo que hacer yo es borrar todo lo que no me sirve. Porque si no voy a llenar de carpetas todo esto y al final no las voy a utilizar y estoy ocupando recursos de la máquina de forma innecesaria. Me confundo, entro a la que no es, guardo un poco acá y un poco allá. Después es un desorden. Entonces, lo que voy a hacer es borrar. Voy a borrar todo. Y para borrar todo o para borrar parte, puedo hacer dos cosas. Puedo encontrar, aunque sea una letra en común en todos esos nombres. Entonces, por ejemplo, la O está en Hugo, está en Napoli, está en programas, en programas de Unapoli y está en programas. Pero no está en D. ¿Qué voy a hacer? El comando para borrar es RM. Remove. Ven que seguimos con el tema de la intuitividad. RM es Remove. Remove, nombre de lo que sea que quiero borrar. Por ejemplo, Remove Hugo. Lo tengo que escribir exactamente como es, no con minúscula, sino es con minúscula. Es con mayúscula empieza y luego sigue con mí. Le da Remove Hugo y me dice, esto es una carpeta y puede contener cosas adentro, así que yo no voy a hacer eso, me dice el sistema. Entonces, yo lo que tengo que hacer es RM-R mayúscula. Quiere decir, remover de forma recursiva. Remove recursively. O como se pronuncie. La carpeta Hugo. En este caso, cuando yo le doy el menos R, menos R mayúscula, atención, lo que va a suceder es que va a eliminar sin preguntar nada. Le doy Enter y la máquina no me contestó nada, por lo tanto está todo bien. Vamos a ir con un LS menos L. Y ahí está. Me borró la carpeta Hugo. Ahora voy a borrar Napoli, programas con mayúscula, programas de Hugo Napoli y programas con minúscula. Todo eso a la vez. Pero no voy a borrar D, la carpeta D. ¿Cómo hago? Luego, vuelvo, RM-R, y lo que voy a hacer es encontrar por lo menos un pedacito de texto. Por ejemplo, si yo quiero borrar solo las carpetas llamadas programas, lo que, como, si yo, si yo hiciera esto, no borraría, borraría solamente la carpeta programas con mayúscula. Pero si quiero borrar esa, luego la de programas de Hugo Napoli y luego la de programas con minúscula, lo que tengo que hacer es poner un asterisco acá adelante que indica que antes de la palabra programas no me importa lo que haya. Y otro al final que diga no me importa tan, además no me importa lo que haya después. Entonces, cualquier cosa que contenga la palabra programas va a ser eliminada. Pero acá tenemos un problema, porque hay una carpeta llamada programas, pero con minúscula. Entonces, lo que voy a hacer es sacarle la P. ¿Sí? Entonces, cualquier carpeta o archivo que tenga la secuencia de caracteres programas en su nombre va a ser eliminada. ¿Y cuáles son esas? Hay tres. Tres carpetas de ahí contienen esa cadena de caracteres. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer esto más extensivo. Voy a borrar todo menos la carpeta DE. Menos la carpeta DE. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar solo la O. ¿Sí? Cualquier cosa que contenga O, borrala. Entonces, voy a hacer esto y voy a hacer un LS menos L. ¿Y qué va a aparecer ahí? La carpeta DE. Ahí está. La única que hay es la DE. ¿Está bien? Hay una forma de borrar todo, que es RM menos R. Asterisco. Quiere decir, borrar recursivamente lo que venga. Así, perfecto. Ahí tenés LS menos L y nada. Así que bien. Estoy, ¿dónde estoy? Estoy parado en home, pero no hay nada ahí adentro. Así que voy a volver a crear la carpeta programas, pero esta vez lo voy a hacer bien. Voy a poner MKDIR en programas BASH. Entra LS menos L. Y ahí está la carpeta, ¿está? Me voy a meter dentro de la carpeta, porque hay que entender esto. Si vos creas la carpeta, pero no te metes adentro, no estás guardando ahí las cosas. Creas la carpeta, te metes adentro. ¿Cómo me meto adentro? ¿Cómo? Con CD PROV Asterisco. ¿Por qué? Porque no me importa todo el resto. Me importa que a lo primero que contenga la palabra PROV, la máquina se meta para adentro. Los asterisco funcionan siempre. Antes, después, antes y después. ¿Qué pasa si hubiera 2, 3, 4 o 200 carpetas llamadas programas no sé qué? La máquina se va a meter a la primera en orden alfabético que encuentre. Si la primera es programas BASH y hay 3 carpetas más abajo que llaman programas UNIX, programas RECORTA, por decir algo, la máquina se va a meter a la primera que es programas BASH. Así que, y ahí me dice, la máquina me está confirmando, estás en programas BASH. Bien. Hasta ahora hemos aprendido todo eso. Volvernos entre directorios, ver los contenidos de los directorios de las dos maneras posibles, o de dos maneras posibles. Crear directorios, eliminar archivos, carpetas, etc. Ahora vamos a ver cómo crear un archivo, que es importantísimo. Hay un comando que con un toque mágico nos crea un archivo que se llama TACH. ¿Sí? Toque. TOUCH. TOUCH. Y ahí le ponemos el nombre que queramos. Esto es para crear un archivo, no una carpeta. Son cosas distintas. ¿Está bien? TACH. Comillas, porque le voy a poner un nombre con varias palabras. Mi programa de prueba. ¿Sí? Si yo hago eso, la máquina va a crear un archivo de cualquier tipo, llamado mi programa de prueba. Pero yo quiero crear un archivo de programación, BASH. Si yo quisiera un archivo de texto, le pongo .txt dentro de las comillas. ¿Sí? Y eso crearía un archivo simple de texto. Pero voy a crear un archivo para BASH. Entonces, ¿cómo se tiene que llamar ese archivo? Se tiene que llamar .sh. Esto ya lo hemos visto en clase. ¿Está? Todos los archivos de BASH, de programación BASH, se llaman lo que quieras .sh. Así que ahí voy. ¿Qué hago cada vez que creo algo o que elimino algo? Verificar que todo está bien. Así que voy a hacer el S-L y voy a ver que efectivamente está ahí mi programa de prueba.sh. ¿Está? Bien. Lo que voy a hacer ahora es darle permisos de ejecución. Y con eso se va a cambiar el color del archivo. En este sistema operativo, no en todos los Linux, pero sí en este y en otros, ocurre que las carpetas están en azul, los archivos están en blanco, pero los archivos ejecutables están en verde. Entonces, mi archivo es un archivo ejecutable que todavía no tiene permisos de ejecución. Por lo tanto, está en blanco. Para que aparezca en verde, lo que tengo que hacer es correr el comando chmod 755 y el nombre del archivo al cual quiero aplicarle ese atributo. Yo puedo poner, comillas, mi programa, etcétera, 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 pero no voy a hacer eso. Ni siquiera voy a usar las comillas. Voy a poner mi asterisco. Todo lo que empiece por mi, hacémelo ejecutable. No vamos a explicar esto acá, por qué 755, por qué tengo que memorizar eso. Bueno, podrías razonarlo en vez de memorizarlo, pero eso vamos a hacer otro video en algún momento para explicar los permisos de los archivos en línea. En este caso, recordá que chmod 755, espacio, nombre del archivo que quieras convertir en ejecutable, logra esa magia. Así que le doy Enter y la máquina me dice, todo bien, para un ls-l. Y lo que tendría que pasar sería que mi programadeprueba.sh haya cambiado de blanco a verde. Y efectivamente, así es. Así que yo ya sé que creé un archivo. Entonces, creé y modifiqué directorios. Ahora creé un archivo. También lo puedo remover con rm-r asterisco y ahí borro todo, incluso mi programa de prueba. Orm, espacio, menos r, mayúscula, espacio, mi programa de prueba, entre comillas, con el sh también, con el punto sh, y lo elimino. Yo no lo quiero eliminar, lo quiero editar. Entonces, ¿cómo hago? Si acá no tengo un bloc de nota. Está interesante, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es usar el editor integrado que contienen los sistemas operativos Linux, modo consola y las terminales, que es nano. Se llama nano. Entonces, voy ahí, nano, nano y el nombre del archivo que quiero editar. Entonces, voy nano, mi asterisco. Después de cargar, un segundo que se toma, ahí está. ¿Cómo sé que estoy dentro del archivo y no dentro de la terminal? Porque aparece una interfaz acá. Acá aparece una barra, dice nano, dice la versión. Esto es un editor de texto en modo consola. Mi programa de prueba, punto sh, o sea que estoy dentro del archivo que yo quiero estar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta casita? Significa tecla control. O sea que con control G, abro la ayuda. Con control O, escribo en el disco duro los cambios. Con control X, lo que hago es salir del editor de texto. Voy a salir, fíjense. Control X, estoy fuera de nano. Voy a meterme de vuelta. Es más, miren cómo funciona esto. Pongo clear y se borra la pantalla. ¿Ven? Funciona todo lo que vemos en clase. Voy a poner nano, mi. Y otra vez estoy dentro de mi archivo. Bueno. Ahora acá lo que tengo que hacer directamente es programar. ¿Cuál es la primera línea de programación que tiene que tener un programa en Bash? Ya lo sabían ustedes. Así que pongo... Esto se llama BIMBASH entre los programadores en español. Y entre los programadores a nivel internacional se llama SHIBANG. Es como el tema de Ricky Martin. SHIBANG, SHIBANG. ¿Sabes? Pues lo mismo para recordar eso. SHIBANG. Así que hago un SHIBANG o hago un BIMBASH y ahí empiezo a programar. Voy a dejar un espacio porque a mí me gusta eso. Voy a empezar borrando la pantalla porque a mí me gusta así. Tú, si querés hacerlo de otra manera, no pasa nada. Y ahí lo que voy a hacer es ya empezar a programar. Voy a hacer un pequeñísimo programa que diga... Voy a empezar con un RIT-P. RIT-P, comillas. Le voy a poner la típica. Por favor, escribe tu nombre. ¿Sí? Voy a dejar un espacio siempre porque el RIT-P deja el cursor pegado a la pregunta y a mí no me gusta. O escribe tu nombre aquí. Y miren cómo se pueden usar los tildes, las señas, todas las comas, los puntos dentro de las comillas. Fuera de las comillas, no. Dentro de las comillas, sí. Fuera de las comillas, no. Dentro de las comillas, sí. ¿Ok? Bien. Y le voy a poner una variable que no le voy a poner var. Le voy a poner raviol y con b larga. ¿Está? Raviol va a ser mi variable. ¿Está? Entonces, cualquier cosa que escriba la persona va a quedar dentro de la variable raviol. Entonces, acá le voy a poner... Bueno, esto lo vamos a poner acá. Eco. Bueno, muy buenas. Porque no sé si es de día o de noche. Muy buenas. Besos raviol. ¿Está? O sea, y voy a poner un slip. Slip. Sí. ¿Está? ¿Qué va a pasar? Cuando el programa se ejecute, que ya lo vamos a ver, va a poner el mensaje en pantalla. Por favor, escribe tu nombre aquí y va a guardar lo que sea que yo escriba en raviol. Y después va a decir muy buenas y va a mostrar el contenido de raviol. O sea, si yo puse qué te importa, la máquina va a decir muy buenas, qué te importa. ¿Pero qué se espera? Que la persona ponga su nombre. Entonces, vamos a ejecutar ese programa, pero antes vamos a guardar los cambios en el disco duro. Si yo le doy control X, me fui de enano y perdí todo el código. Así que le voy a dar control O. Write out. You understand? You know. ¿Sí? File name to write. Lo que voy a hacer ahora es, acá yo, esto equivale a un guardar o a un guardar como. Si le doy enter ahí, es un guardar. Un guardado nomás. Le doy control O y luego le doy enter. Pero si yo le doy control O y le cambio el nombre, quiere decir que puedo hacer copias de mi programa. ¿Está? Bien. Está pronto. Ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. ¿Cómo salgo? Como digo yo, ¿cómo me tomo los vientos? Con control X. Ahí. ¿Sí? Clear. Para que veamos que funciona todo. LS menos L. Ahí está el programa. Entonces, ¿cómo se ejecuta el programa? Ya que no tengo doble clic. Acá no hay ratón. Acá somos todos hackers. A los que usan el ratón los vamos a deportar. Vamos a poner bash. Bash. ¿Sí? Así. Y le ponemos mi asterisco. Entonces, ahí el programa piensa un poquito. Por favor, escriba el tema aquí. Miren cómo funciona. Le voy a poner Hugo. Muy buenas, Hugo. Ahí le puedo poner un punto al final de Hugo. Y después de 5 segundos, por el clic 5, se corta la ejecución del programa. Ahora lo que voy a hacer es entrar y tratar de adivinar si el nombre es de un varón o de una mujer. Entonces lo que voy a hacer es nano, mi, asterisco. Ahí está. Voy a hacer un if acá. Voy a poner if. Vamos a trabajar con el final del nombre. ¿Está? If. Raviol. Es igual. O. Vamos a hacer esto. Probablemente vamos a ponerle porque no sé nunca se sabe. Eres un hombre. Vamos a ponerle. ¿Sí? No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si Raviol termina en O. Recuerden el asterisco. No me importa lo que haya antes de la O. Pero si lo que haya al final, si termina en O, entonces va a decir, probablemente eres un hombre y va a terminar el programa. ¿Está? Voy a poner acá arriba. Recuerden que se mueven con las flechitas de movimiento del cursor porque acá no hay rastro. Raviol. Y voy a poner un punto acá. ¿Está? Entonces, muy buenas, raviol, punto. Muy buenas, hubo, punto. ¿Está? Y además de eso, probablemente eres un hombre. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy? No, no me voy. Hago control O y le doy enter. Ahora, voy a salir con control X. Ahora voy a ejecutar el programa. Bash mi asterisco. Y ahí, escribe tu nombre ahí. Voy a ponerle Fernando. Muy buenas, Fernando. Probablemente eres un hombre. No se me ocurre en este momento un nombre de mujer que termine en O. Probablemente en otros idiomas sí los haya y muchos. En español no se me ocurre ninguno. Vamos a poner que los que terminan en A son mujeres. Obviamente esto no está bien porque no todos los que terminan en O son varones y no todos los que terminan en A son mujeres. Es simplemente para que veas cómo funciona y cómo estoy programando, cómo estoy modificando, cómo estoy guardando una y otra vez las cosas y cómo estoy haciendo un IF en Bash. ¿Ok? Así que ahora voy a abrir. Con nano, espacio, mi, ta, ta, ta. Esto es esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir acá. Voy a dejar un espacio. Y le voy a poner el IF. Peso raviol. ¿Qué cosa? Es igual a, o sea, termina en A. Miren que pongo asterisco y después abro comillas. El asterisco no va dentro de las comillas. Porque si vos el asterisco lo pones adentro de las comillas, la máquina va a esperar que escribas un asterisco. El asterisco va fuera de las expresiones. Lo que hago es cierro acá y le pongo den. Y acá voy y le pongo eco. Una mujer. ¿Sí? Bien. A ver. También podemos hacer una cosa. Vamos a ponerle un ELSE. Que quiere decir para todo el resto de los casos. ¿No? O sea, si termina en O el nombre, la máquina dice probablemente eres un hombre. Si termina en A el nombre, la máquina dice probablemente eres una mujer. Y si no, no pude, no he podido determinar si eres un hombre o una mujer. ¿Verdad? Y acá. Lo que vamos a hacer es eso. Por favor, escribe tu nombre para que pueda determinar si eres un hombre o mujer. ¿Está? No te muestra lo que sigue ahí, pero si vos subís al renglón y te moves para atrás, te lo muestras y te moves para adelante también. ¿Está? El nano es así. El nano es el nano. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer ahora es guardar. Write out. Enter. Ahora me voy a ir. Control X. ¿Está? Para salir. Y ahora le voy a poner BASH. Por favor, escríbe tu nombre para que pueda determinar si eres hombre o mujer. Le voy a poner Silvio. Silvio Pérez. Termina en Z. La persona no entendió que era el nombre lo que tenía que poner. Puso el nombre y el apellido. Muy buena Silvio Pérez. No he podido determinar si eres un hombre o una mujer. La última cosa que le voy a agregar a esto y terminamos con la cuestión es observe en esto. En vez de terminar y en vez de Slip 5, le voy a poner Slip 3 para que no demore tanto en hacer el cálculo. Y BASH, comillas, peso cero, que eso significa empezar de nuevo. Entonces no va a salir de ahí. Nunca. Control O. Enter. Control X. Ahora voy a ejecutar el programa en BASH. Le voy a poner Angelina. Muy buenas Angelina. Probablemente es una mujer. Puede. Está bien. En ese caso está bien. Ahora empezó de vuelta. Le voy a poner Ernesto. Muy buenas Ernesto. Probablemente eres un hombre. Miren cómo funciona. A qué nivel la inteligencia artificial. La IA del profe. Miren cómo está ahí. Voy a poner Lucía. Muy buenas Lucía. Ahora vamos a pensar un nombre que es Esteban. A ver. Esteban. Muy buenas Esteban. No he podido determinar si eres un hombre o una mujer. Lo que termina en O, lo que termina en A y lo demás otra cosa. Ahora, ¿cómo hago para terminar con el programa si siempre que la persona contesta empieza de nuevo el programa? Bueno, control C. Se terminó el programa en BASH. Bueno. ¿Cómo hacemos ahora para...? Lo que voy a hacer ahora para descargar el programa a mi computadora es justamente poner... Export... Ah, voy a primero voy a ir a LS-L porque hizo comprobar el nombre exacto. Mi programa de prueba. Entonces, mi programa de prueba. ¿Sí? Hago eso. Le doy Enter y ya descargó el programa a mi carpeta de descarga. Ahí está. Ahí está. Bueno. No, no descargó. Acá está para descargar. Entonces, estoy descargando mi programa de prueba. Lo que tengo que tener en cuenta justamente es esto. Que este nombre coincida perfectamente con este nombre. Porque la máquina va a descargar exactamente esto a mi ordenador. ¿Está? Entonces, ahora me lo guardo en la carpeta de descargas. Y ahí lo tengo para... Justamente para volver a subirlo o seguir programando en una máquina Linux o lo que sea. Si querés subir un archivo, es algo parecido. Venís acá. Upload files. Apretás ahí. Y la máquina te abre una ventana en donde elegís tu programa Bash. Lo cargas y lo ejecutás con el comando Bash y el nombre que corresponde. Espero que te haya sido de utilidad y que te transformes en un crack o una crack en programación Bash. Ya que ni siquiera tenés que tener Linux instalado para correr los programas que hacemos en clase. No tenés que llevar una máquina con Linux a ningún lado. Ni tenés que instalar Linux a propósito en ningún lugar. Ni tenerlo en ningún pendrive como ya hablamos. Te deseo lo mejor. Te deseo suerte. Y espero que esto te resulte maravilloso como me pasa a mí. Vamos arriba Linux. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!